El intendente Emil Félix fue sometido a una tracheotomía y permanece en terapia intensiva del Hospital Central. Se encuentra con valores estables, apoyo respiratorio y hemodinámico, un procedimiento que resultó exitoso según determinó el último parte médico. Recordemos que el funcionario de San Rafael ingresó al Hospital Central el pasado mes de marzo, a principios de marzo, cuando se le complicó un cuadro de neumonía que había iniciado en febrero. Gracias por ver el video.